hola youtuber buenas tardes a la gente que todavía no ha cambiado su cédula por tarjeta supérate hoy es el último día hoy es el último chance ya lo sabe si eres por primera vez que me escucha que me sigue te invito a que te suscribas y porque no yo tuve esa poderosa campanita gracias a los seguidores por seguir confiando en nosotros y dando la primicia para que vean que somos un canal que se dirige solamente hacia ustedes muchas gracias bueno subsidio bono gas ya está disponible a los beneficiarios como ama de casa y choferes que ya pueden ir a consumir con su tarjeta supérate el bono gas vuelvo y le reitero a todos los beneficiarios tanto como ama de casa y choferes ya está disponible el gas para todos ustedes ya lo saben por otra parte el gobierno oigan bien el gobierno dio prórroga a todo el que tiene una cédula a que cambie su cédula por una tarjeta supérate porque el gobierno no va a estar depositando la compra a través de la cédula dijeron no vamos a cambiar la cédula por una tarjeta a los beneficiarios que están cobrando por la cédula entonces el gobierno ha dicho vamos a cambiar la tarjeta la cédula por una tarjeta supérate vuelvo y reitero ya está puesto los subsidios del bono gas si eres una ama de casa o si eres un chofer que recibe que cobra los subsidios del gobierno ya está disponible oigan bien desde cuando es desde el 30 hoy estamos a día 31 excusenme porque lo dije tarde tengo mucho trabajo y no fue necesario dar esta primicia como siempre la doy ya está disponible vuelvo y reitero el subsidio del bono gas ya lo sabes suscríbete y activa la campanita recuerda que nosotros anunciamos todas las ayudas del gobierno pablo el acto todos los dispositivos la última vez que dieron dispositivo lo dieron en san pedro de macory siempre está suscrito para que sea uno de los primeros en enterarte cuando el gobierno está dando tabla el acto o cuando el gobierno pone su bono gas bono luz o la tarjeta supérate por eso te digo tiene que estar suscrito también nosotros anunciamos si hay fraude con la tarjeta del gobierno en estos días agarraron tres malandrín tres ladroncitos que tenían 504 tarjeta del gobierno por otro lado ha de informa a los beneficiarios del subsidio a la energía eléctrica bono luz que ya pueden consumir desde este martes 31 de mayo en cualquiera esta feta de tus elecciones vuelvo y reitero a des e informa o te informa que ya puede consumir cuando quiera el subsidio del bono luz recuerden que el bono gas está puesto desde ayer ya lo sabe suscríbete dan o like y activan la poderosa campanita recuerda nosotros traemos todos los que da el gobierno todas las ayudas del gobierno ya lo sabe soy yo ando al hasta la próxima estuvo él y y y y